Mi nombre es Orlando Plazas, yo administro la comunidad de motos, robadas y encontradas. Hoy estuvimos en una visita en la Secretaría de Movilidad, viendo el tema de las fotomultas, conociendo cómo se desarrolla todo eso, también el sistema de cámaras. Una visita muy interesante, muy amable, muchas gracias a Mario, a Humberto. Muchas gracias a los que nos acompañaron y pues nada, salimos con regalito y todo.